vamos atrás de un perro taxi de un taxi perruno escuela de adestramiento canino muy bien estamos en la agustín lara vamos a hacer un recorrido de aquí a pinoltepec así que si quieren disfrutar de el recorrido a la población de pinoltepec abróchense sus cinturones no se me vayan a caer de la 4x4 aquí está la avenida araucarias del indico animas ahí van los perritos andan paseando a de veras les dan paseos pero obviamente no en la camioneta les dan paseos con cadena yo comprendí mal estamos a la altura de la calle de manuel m ponce con la avenida de las araucarias vamos a tener bastante recorrido vamos a ver como amaneció el día de hoy la población de pinoltepec te y y ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Hugo Velasco. Hugo Velasco. Aquí estamos ya en el semáforo de Avenida Araucarias con Lázaro Cárdenas. Es exactamente donde está ese monumento verde que parece ser que le llaman la Araucaria. Y también tiene una X de Jalapa, distintivo de la ciudad. El día de hoy tenemos un clima excelente. Como pueden ver, está muy bonito el día. Vamos a aprovechar para hacer este recorrido especial hacia la población de Pinaltepec. Está aproximadamente a unos 20, 25 minutos de distancia de nuestra ciudad. Lo cual quiere decir que no está tan lejos. Si ya la conocen, vamos a ver cómo amaneció el día de hoy. Y si no la conocen, hoy la van a conocer. Y si no la conocen, vamos a ver cómo amaneció el día de hoy. Vamos a ver cómo amaneció el día de hoy. La carretera Jalapa-Veracruz. Entonces, vamos a salir con cuidado. Aquí a la derecha está el parque de Doña Falla. La carretera Jalapa-Veracruz. Es un vivero y parque. A la derecha está el acceso a la Rafael Mónica Vidal. La carretera Jalapa-Veracruz. 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 Vamos a pasar frente a la Plaza Américas. La carretera Jalapa-Veracruz. 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 Él nos ve en Dallas, Texas Gracias por el apoyo compañero Y nosotros felices haciendo los recorridos Estamos en las trancas Estamos en el área del compañero Hugo Avendaño A la izquierda es la zona del Polmo A la izquierda es la zona del Polmo A la izquierda es la izquierda 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 es la izquierda Hay muchas propiedades y terrenos en venta Después vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Después vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Acabamos de pasar la entrada Aquí vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Por aquí vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Por aquí se puede entrar hacia el lencero Por aquí vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Por aquí vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Estamos exactamente en este traccionamiento Estamos exactamente en este traccionamiento Estamos exactamente en el área del lencero Acabamos de pasar frente al crematorio Acabamos de pasar frente al crematorio Vamos a hacer un recorrido especial en este traccionamiento Vamos a hacer un recorrido especial en este tracción Vamos a llegar a la población de todos los pies Aquí a la derecha está la academia de policia ¿Qué pasa? Dos ríos, la población de nuestro apreciable amigo Leo Él y su amigo César, nuestros camaradas Dos ríos, Veracruz Están haciendo arreglos en los bachecitos Dos ríos, Veracruz Dos ríos, Veracruz Dos ríos, Veracruz Dos ríos, Veracruz A la derecha el aeropuerto del Lencero Dos ríos 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 Así les decíamos a este lugar cuando éramos niños Aquí en Miradores fue la boda del compañero Alejandro Hernández Méndez Ya tiene rato No, 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 no Vamos a salir hacia la derecha porque ya estamos cerquita De la desviación hacia Pinoltepec Aquí hay un letrero que dice Pinoltepec 6 6 kilómetros Aprovechamos que está bonito el día para disfrutar el recorrido Y puedan ver qué bonito lugar Aquí está el Tecnoparque Industrial 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 Aquí está el Tecnopar privacy Aquí está el Tecnopar móvido Aquí está el Tecnopar de la Piena Renata Aquí está el Tecnopar de la Piena Renata Muy bonito el camino Aquí está la desviación Para ir hacia Rancho Viejo Pero es otro Rancho Viejo Este Rancho Viejo al que se refiere Está acá por Miradores Ahorita que regresemos Nos vamos a ir por ahí Ya una vez lo hicimos Pero estaba en reparación la carretera Y fue todo un show No pudimos llegar a Miradores Aquí a la derecha está el campo deportivo Perdón, a la izquierda Está el campo deportivo Esto es Pinaltepec Compañeros, compañeras Haremos una pequeña pausa Y le vamos a dar una vueltecita Al pueblo Denme un segundito También es un來ずcita Sin embargo, también es un alumno Otraña Seguimos En la izquierda Ahorita